Planean reubicar a los habitantes de Santa Lucía Ciudad de México. Sergio Samaniego Huerta, designado por Andrés Manuel López Obrador como encargado del proyecto de Santa Lucía, dejó claro que no tiene ninguna relación comercial, ni laboral con Grupo Riobó, ni con su presidente José María Riobó, y que será éste quien defina, conforme a su situación legal, si puede participar o no en las licitaciones de la obra. En entrevista, Samaniego insistió en que no es socio de las empresas Riobó, ni socio personal del ingeniero José María Riobó, no depende de ellos, no recibo un sueldo de ellos. No tengo contratos laborales permanentes, ni recibo honorarios, afirmó. Samaniego indicó que la relación con Riobó se deriva de una evaluación a los terrenos de Santa Lucía, para realizar el proyecto que presentaría Morena, pero, aclaró, todo eso fue probó uno, no cobramos ni se suscribió un contrato, ni se emitió un documento por ello. Insistió en que no sea preocupado por revisar la ley de obras pública, que regula las licitaciones, pero, remarcó, eso lo debe responder directamente el ingeniero, quien debe estar perfectamente enterado de su condición legal. Samaniego huerta explicó que el anteproyecto ejecutivo de las dos pistas en Santa Lucía tendría un coste inicial cercano a los 70 mil millones de pesos, y la licitación se lanzará una vez que se cuente con el proyecto de la obra, que deberá concluirse a la brevedad, para que quede lista en tres años, como ofreció el presidente electo. En este momento, agregó, la cifra cerrada del anteproyecto ronda los 68 mil millones de pesos, pero es un patrón inicial para tener criterios de juicio en la toma de decisiones de la viabilidad. El ingeniero reconoció que se tiene un tiempo limitado, para concluir la obra en tres años, como afirmó el presidente electo. Dijo que no hay holguras, no hay tiempo para correcciones, ni cambios, deberá hacer un cronograma muy preciso, en el que se van a tener que hacer simultáneamente muchas cosas, y muy precisas para cumplir en tiempo y forma. Aunque, alertó que el tiempo de ejecución corre, por lo que deberá trabajarse en desarrollar el proyecto a detalle, con columnas, pistas, entradas, estacionamientos, tipos de muros, etc., para poder hacer la propuesta a las constructoras, y abrir la licitación. Conectividad adelantó que se considera la rehabilitación de dos vías de acceso a Santa Lucía, como es la conexión de la carretera México-Pachuca, o Avenida Insurgentes, hacia la carretera libre, que pasa frente a Santa Lucía, así como la conexión de punto de encuentro de la Vialidad-Laventa-Chamapa, el circuito bicentenario, el circuito exterior mexiquense, que concluyen en un punto. Eso tendrá que habilitarse y luego conectar cinco kilómetros. Todo ello, afirmó, ya está considerado en las concesiones que se otorgarán. Además, se confinará un carril exclusivo para transporte de conectividad. No podrán transitar vehículos particulares y transporte público. Para ser claros, se trata de un transporte que irá de una terminal a la otra, de Santa Lucía a Ciudad de México. Ida y vuelta, para darle agilidad a la conectividad. Por el momento, dijo, no hay un proyecto para construir una vía de tren que sirva de conexión. Lo que tiene que llegar a ver será algún tipo de estructura fija. Entiendo que será para autobuses inicialmente y después para tren, pero eso no se ha determinado todavía, agregó. Sergio Samaniego Huerta afirmó que se mantendrá la base militar aérea de Santa Lucía, en el área que actualmente ocupa, solo deberá reubicar a quienes ocupan la zona habitacional militar, porque queda dentro del trazo de las pistas. Sin embargo, el reacomodo de esa zona habitacional es parte del proyecto, y está considerado, en conformidad con todos ellos, dijo. La pista aérea, hangares, talleres y helicópteros, seguirán operando. La base no va a dejar de existir ni dejará de operar. Esa área se confinará, con adecuaciones y divisiones para seguridad de sus elementos y suministros, pero no desaparecerá, recalcó. Sin compra de tierras tampoco será necesario comprar tierras aledañas, ya que, afirmó, se determinó, conforme al proyecto que se cuenta con superficie suficiente, de cerca de 2.400 hectáreas, en donde sí caben las dos pistas que darán abasto, y alimentación a toda la demanda de movimiento aéreo civil. Por ello, puntualizó, no se requiere adquirir nuevos terrenos, y se propone construir dentro de la poligonal actual. Adelantó que todos estos cambios deberán aplicarse vía consenso con todos los sectores implicados, como, son los habitantes de las zonas aledañas a Santa Lucía, gobiernos municipales y el estatal, así como con organismos ecológicos, de servicios y de suministros, así como con las Fuerzas Armadas. ¡Suscríbete al canal!